La energía que nos mueve Holtz, una mirada más fresca Holtz, un respiro para el mundo. Poco descuido de León, aprovechó Sandoval esta situación, ventaja de 6 para los del Domingo Paulino en el primer periodo, 2-25 por jugar Adris. Cambió de juego para Franklin Bato, se fine detrás del arco, se quedó corto, batalla en el rebote, la ganó Charlie, corriendo el plaza. Allá viene Jamal Thomas, con Charlie, casi la pierde, finalmente la perdió Charlie, no tenía sus piernas bien colocadas. Creo que también está insistiendo mucho en la pintura ahora el plaza, y de sacar un poco el huevo al interior. Buscar más a Dagoberto. Sí, buscar un par de tiritos para, porque evidentemente que el CDP tiene un buen ajuste en el triángulo de Ficcio. Sí señor, así que ventaja de 6 para los del Domingo Paulino, 2 minutos para que termine el primer periodo. Reimer de espalda, tiene ventaja de izquierda, el que a medio van con el ganasto bohemian. ¿Por qué tú te la mereces, Brugal, contigo el balón sexto? Además es que también está muy telegrafiado, muy a la franca, es para allá que va la pelota, entonces se le están preparando. Sí señor. No hay secreto en esa ofensiva. Allá viene Jamal Thomas, antes Alice Berry, Jamal desprende la escapada, consiguió a Sandoval Encarnación. Puente el ganasto de norte. La energía que nos mueve hace un mejor ganasto, puente al día con el de norte. Lo hizo bien Jamal, absorbió la defensa y pudo encontrar al gigante Encarnación habilitado. Ventaja de 6 para el CDP, 1 minuto 25 segundos para que termine el primer periodo. Adris de León define, detrás del arco se quedó corto. El Plaza corriendo en ventaja, 2 contra 1. Va Goberto, define con la derecha el ganasto de norte. La energía que nos mueve al Senado, yo voy por ti, Orlando, senador. Adris de León dejó a todo el mundo atrás, con la derecha el ganasto bohemian. Porque tú te la mereces. Este balance, cuando tu punta es que ataca, el contragolpe a veces no es bueno para ti porque tu punta que cuida la transición defensiva se queda atrás. Ahora ocurrió con Goberto y Sandoval. Reborra lo que hiciste, don Alcaraz. Andrés Sandoval tiene a Sandro, la perdió finalmente. Sally Berry tiene la pelota, 40 segundos para que termine el primer partido. Balón para Franklin Matos, después de un buena magia. Allá viene Franklin. Sobre él una falta personal de pinturas tropicales. No comenta falta, pinte con pinturas tropicales para tu gusto si hicimos los colores. Ya la probaste, nuevas picaderas Knicks. Prueba una y te quedas, Antillian Fox, picaderas Knicks. Me ha retenido el show al nombre que construye apoyando el baloncesto. Bueno, el equipo de Plaza Valero tiene que ajustar un poco más, cerrar un poco más la defensa. Le han entrado entrando con mucha facilidad. Le han estado cortando casi todos los puntos, con excepción de un par de disparos del campo de Adri de León. Han sido ahí en el perímetro, del lado del canasto. Y él sigue vulnerando la defensa. Ahora vemos a Franklin Matos, que la defensa le salió, no le permitió el tiro de estrés. Pero él vio que estaba totalmente desarticulada la defensa. Entonces decidió entrar y consiguió la falta, que ya lo lleva a la línea de tiro libre. Consigue su punto número cuatro. Es el número 23 para el equipo del Domingo Paulino. Y completa la jugada Franklin Matos. Ya tiene cinco en su cuenta personal. Dos sustituciones para el Domingo Paulino. José Ramón Paulino está en cancha con el número 12. Y está también Melvin Martínez. Bernardo Martínez. Dagoberto define detrás del arco. Le puso corriente al disparo de Norte. Dispa de 13 de Norte. La energía que nos mueve. Estuvo ruzgada. Ponte a día con el de Norte. Apareció el matador Dagoberto Peña. Robó la pelota el plaza. Ya la tiene Sandoval. Dagoberto otra vez detrás del arco. Le puso corriente al disparo de Norte. Dispa de 13 de Norte. La energía que nos mueve. El matador Dagoberto Peña. Qué buen torneo está teniendo al inicio con el plaza. Es una buena noticia para el dirigente José Domínguez. Ventaja de dos para el CDP. Melvin Martínez sacó la derecha. Vamos a ver si cuenta el canasto. Si cuenta el canasto. Bohemia. Porque tú te la mereces. Así que final del primer periodo. 26 para el CDP. 22 para el plaza Valerio. Y con los rostros del baloncesto de Santiago. Vamos a la pausa y ya volvemos. Abro los ojos y en un instante todo cambió. Ahora es mejor. Hoy es el día de celebrar lo que vivimos para llegar. Hoy es el día de celebrar. Cuando logras algo, sientes que se abren todas las puertas. Bohemia Light. El sabor.